buenos días hoy te voy a mostrar cómo cambiar el fondo de pantalla en Alcatel 1b para eso hay que abrir la aplicación ajustes ahora hay que abrir la pestaña fondos de pantalla y pantalla principal aquí pulsamos fondos de pantalla la segunda opción está la segunda y ahora podemos establecer un fondo de pantalla preinstalado para elegir una de las fotos de nuestra galería pulsamos Galerie Go elegimos una foto de aquí y aquí podemos editar un poquito la imagen pulsamos listo y aquí si pulsamos aquí podemos decidir si queremos establecer el fondo de pantalla de bloqueo o el fondo de pantalla de inicio y aquí podemos establecer el fondo de ambas pantallas vamos a elegir esta opción esperamos un poquito y ya está como ves el fondo de pantalla de inicio ya está cambiado y el fondo de pantalla de bloqueo también muchas gracias por ver el vídeo te invito a dejar un comentario abajo y suscribirte al canal hasta luego